No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Así que bienvenidos sean todos hermanos lejanos, amigos del extranjero, amigos mexicanos, amigos ticos y amigos de un montón de países donde están pendientes de nuestro contenido. Las noticias de este día como siempre son al estilo inigualable de de un solo. Sean bienvenidos entonces a este espacio. Les invito antes a que se puedan suscribir a este canal, a la plataforma de información de de un solo. Suscríbanse y activen el botoncito de las notificaciones para que todos nuestros videos les puedan llegar directamente a sus celulares y a todo ese montón de dispositivos que tienen allá en la USA. ¿Verdad? Y en un montón de países. Bueno, iniciamos con los titulares. Al estilo informativo de de un solo. Mauricio Funes cree burlarse del pueblo salvadoreño. Convoi de Estados Unidos es enviado al Salvador. Peces con el plástico llegan a playas salvadoreñas. Magistrados nuevos del TCE hasta el 2024 matan a migrante salvadoreño. Enredada en Coahuila, inician fiestas patronales en San Salvador. Vamos a nuestra primera noticia. Mauricio Funes cree que se burló del pueblo salvadoreño. Bueno, abordando sobre esta noticia, primero abordada y comentada como lo hacemos acá al estilo de de un solo. Esta semana, a inicio de esta semana, Mauricio Funes expresó precisamente a través de un tuit, como lo suele hacer esta escoria que tuvo nuestro país como presidente. Él dijo que ya no era un salvadoreño, sino que ahora era un nicaragüense. Porque él se había pues prácticamente nacionalizado como nicaragüense ya allá en ese país de Centroamérica. Bueno, Mauricio Funes cree que se burló de Nayib Bukele, número uno y después del pueblo salvadoreño. Porque dijo, ni en 100 días, como lo prometió Nayib Bukele, ni en todo el tiempo del mundo van a lograr extraditarme. Fueron las palabras, literalmente, que dijo esta rata que está ubicada en Nicaragua. Hermano nicaragüense, mándenlo de regreso, hombre. Si aquí lo queremos. A ese maestro lo queremos, aquí en El Salvador. Bueno, parte de las noticias es que este señor, Mauricio Funes, prácticamente huyó a Nicaragua desde hace algunos años, desde que salió del poder. Y decidió precisamente refugiarse allá en Nicaragua y burlarse del pueblo salvadoreño esta semana. Pero lo que tenemos para decirle, señor Mauricio Funes, es que nadie se burla del pueblo salvadoreño. Y menos usted, señor, que es una completa lacra. Nadie se burla del pueblo salvadoreño. Algún día va a tener que salir de esa madriguera y entonces vamos a estarlo esperando como buenos cazadores que somos los salvadoreños. Es que aquí cazamos de todo. Pero ya no cazamos precisamente animales, sino que cazamos políticos corruptos como usted. Y vamos a estar encantados de poderlo sacar en video con las esposas en la mano cuando venga a nuestro país o cuando lo lleguemos a traer o nos lo manden. Cualquiera de todas las cosas. Bueno, vamos a nuestra siguiente noticia. Bueno, vamos a nuestra segunda noticia acá en el noticiero de un solo donde les mantenemos informados de lo que pasa en nuestro país. A ustedes, hermanos lejanos, que están en conexión directa con nosotros. Bueno, Estados Unidos envió ya el primer convoy del ejército americano a tierras salvadoreñas. Ya se confirmó que están partiendo de Estados Unidos y están llegando a El Salvador. Este convoy va a dedicarse a dar estrategias técnicas al plan de control territorial de Nayib Bukele. O sea, señoras y señores, esto se va a poner bueno, como decimos en nuestro país. Y es que estos señores militares americanos, norteamericanos, a quienes agradecemos precisamente por este asesoramiento en materia de seguridad. O esta, sí, asesoramiento sería, asesoramiento como Evo. Bueno, los señores americanos vienen a ayudar a Nayib Bukele con el problema de la seguridad que hay en nuestro país. Ellos ya están partiendo y definitivamente esto va a ser de un beneficio incalculable porque va directamente al plan de control territorial. Ahora, hay algo que se ha dicho, no se ha confirmado como tal, pero dicen que van a ser sumamente protegido este convoy de americanos. Y por cada persona que pueda estar en riesgo o que haya estado en riesgo de Estados Unidos en nuestro país, van a poner 100 militares más de Estados Unidos a protegerlos. O sea, significa que si algo le llega a pasar en nuestras tierras a uno de estos militares norteamericanos, van a poner 100 más en persecución contra la delincuencia. Esto se va a erradicar, señoras y señores, en nuestro país ya la seguridad primordial que está abordando el presidente electo Nayib Bukele junto con su equipo de gente y está recibiendo el apoyo de Estados Unidos. Así que, hermanos norteamericanos, muchas gracias por venir a apoyar a El Salvador. Perfecto, en otras noticias, bastante interesante de cosas curiosas que pasan en nuestro país, cosas agradables que también suceden en El Salvador. Queremos contarles que los peces come plástico llegaron a El Salvador. Bueno, esta es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo para poder mantener las playas salvadoreñas totalmente limpias. Como ustedes y nosotros acá en El Salvador sabemos, las playas es algo de lo más delicado porque se está contaminando a niveles increíbles nuestro país. El plástico es uno de los problemas que más está agobiando a El Salvador en materia de recursos naturales porque se afirma que tenemos grandes cantidades de plástico que se están yendo a los ríos y, lógicamente, los ríos van a desembocar a los mares y esto está ocasionando que tengamos playas sucias. Pues bueno, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la FIAES están desarrollando estos famosos peces come plásticos. Y usted me estará preguntando, ¿qué clase de tecnología salvadoreña es la que están ubicando? Bueno, vamos a dejarle una imagen ahí y se la voy a explicar. Estos peces comen plástico, se supone que la gente debería de poner la basura dentro de ellos. Es un basurero realmente con forma de un pez hecho de metal por manos salvadoreñas. Tienen la capacidad de recoger dos toneladas de plástico. Ahora, aquí viene lo bueno y lo malo. Los salvadoreños somos personas, lastimosamente lo tenemos que decir, no todos somos iguales pues, pero somos personas que comemos algo, abrimos el churrito, abrimos la galleta y el plástico donde caiga, lo dejamos donde caiga. Y esa cultura que tenemos los salvadoreños es lo que debemos de cambiar e irradicar. I-E-E-A-I-O, erradicar, debemos de erradicar de nuestra cultura precisamente esto que nos está afectando. Se supone que estos peces que usted ve aquí, pues deberían de estar llenos y van a estar llenos seguramente porque la gente en nuestro país está empezando a cambiar y eso es sumamente positivo. Hermanos, por favor, utilicemos estos peces como plástico para limpiar nuestras playas. Hay muchos planes que se están implementando en El Salvador para acabar con el plástico, pero verdaderamente todavía hay un gran negocio detrás de las empresas de plástico, fábrica de plástico, etc. Aquí en El Salvador y en Guatemala es donde más se produce plástico de Centroamérica. Entonces hay que tener precaución con esto y las empresas también deberían de colaborar con este tipo de iniciativas, las empresas que crean el plástico porque al fin y al cabo ellos son los mayores productores de contaminantes de nuestro país. Así que, bueno, esa es la iniciativa que se ha lanzado precisamente de el Ministerio de Turismo, como el Ministerio de Medio Ambiente y la FIAES. Correcto. Bueno, los magistrados del TCE nuevos se instalan ya a pesar de una ola de críticas de todo el mundo que estamos pendientes y observando a estos señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral que están bajo la lupa, bajo la lupa y el escrutinio público, precisamente porque ellos van a tener otra vez una de las elecciones más complicadas de nuestro país. Estamos hablando de la elección del 2021, o sea, ellos van a ser los responsables, únicos responsables de lo que vaya a pasar en el año 2021. No sé qué expresar realmente de este señor Olivo, que les voy a enseñar acá en la imagen, también me hago de lado para que la puedan ver. No sé cómo expresarme de él porque estuvo prácticamente bajo la lupa pública durante toda la gestión de este magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Pues bueno, estos nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que fueron elegidos tras una ardua, digámoslo de esa manera, una ardua análisis político que hicieron los partidos políticos, pues resultaron electos ellos y ya estuvieron trabajando en su primer día en el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos, señores magistrados, que vayan a hacer un buen trabajo porque en el 2021 vienen las elecciones más importantes del Salvador, donde se va a definir el apoyo para Nayib Bukele. Así que vamos a estarlos observando, pero los vamos a tener bajo la lupa. Otra de las cosas que quería compartir es por qué a estos señores magistrados son políticos los que los tienen que elegir. O sea, ya debería de haber una, digamos, una modificación de esta implementación que están haciendo de la ley, donde los políticos no tengan que ver nada con elecciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es eso que vayan a ver magistrados que representan a partidos políticos? Si es el Tribunal Supremo Electoral, el ente colegiado que decide sobre las elecciones del Salvador, díganme ustedes cómo se va a desarrollar una elección limpia si la misma gente que está en el Tribunal Supremo Electoral representa a partidos políticos. No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Pues bueno, eso es lo que pasa en nuestro país. Ojalá algún día esta situación cambie. Entre otras noticias, le comento lastimosamente que mataron a un salvadoreño en una redada en Coahuila, allá en México. Según informan las fuentes de prensa de noticiasleídas.com, que es nuestro medio de comunicación aliado, y en lamira.com.esb, se nos informa precisamente que a esta persona la mataron en frente de su hija de solamente 8 años. A este salvadoreño, a este hermano compatriota salvadoreño, fue asesinado precisamente en Coahuila, México, en una redada contra migrantes de Centroamérica. Él corrió, supuestamente en el acto, corrió a proteger a su niña de 8 años y le dispararon a sangre fría. Imagínense ustedes, nuestros hermanos mexicanos, no hombre, no hagan eso con nuestra gente, no hagan eso con los hermanos centroamericanos, si al fin y al cabo, o sea, todos somos salvadoreños, todos somos mexicanos, todos somos guatemaltecos, todos somos hondureños, nicaragüenses, ticos, todos los que somos de Centroamérica debemos de ser unidos. No puede pasar este tipo de cosas, realmente es sumamente delicado. Imagínense ustedes asesinar frente a su niña de 8 años, a su papá, o sea, realmente es sumamente delicado. No podemos seguir permitiendo verdaderamente esta situación. Entre otras noticias, también quiero contarles, ya que esta es la plataforma de Dune Solo, quiero contarles que ya empezaron las fiestas patronales en honor al Salvador del Mundo, en la capital, en San Salvador. Ya empezaron las fiestas con el desfile del famoso correo. Se entregó al señor alcalde Ernesto Mason la carta que da oficio, precisamente al inicio de las vacaciones agostinas en El Salvador. Este espacio es el que se ocupa para que la gente pueda descansar en sus trabajos, para que la gente pueda estar un poco más tranquila durante aproximadamente 3 a 4 días. Pues ya dieron inicio las fiestas agostinas, ya el señor alcalde hizo el desfile que iba a hacer y todo se desarrolló de manera normal y de manera tranquila. Ya se murió el campo de la feria también, donde se puede ir a subir uno al Tagadá, a la Batedora, al Martillo y un montón de montañas, digamos, rusas, no, montañas rusas, de juegos mecánicos que hay en nuestro país, de esa famosa empresa Plague y ahí a usted se imagina el demás nombre. Pues bueno, ya iniciaron las vacaciones en El Salvador, por lo menos en San Salvador, pues. En agosto inician, en estas fechas que estamos publicando este video. Así que, bueno, esa es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Montes, soy director de Noticiasleídas.com. Somos un gremio precisamente de jóvenes que queremos cambiar nuestro país a través de videos como este, que van desarrollando de manera pública precisamente las noticias. También agradecemos a elamira.com.sb, que es otro sitio web de noticias salvadoreñas, que son amigos de nuestros medios de comunicación, porque esto es una plataforma, esto es un medio de ustedes y es un medio de nosotros también donde podemos participar. ¿Qué opinan de las noticias que hemos dado y les hemos brindado este día? ¿Hasta dónde ustedes se encuentran? Bueno, pues háganlo en la caja de comentarios, en la parte de aquí abajo. Ponga sus comentarios y también recuerde suscribirse. A ver, me hago de lado para que quepa ahí el suscribirse. ¡Suscríbase! 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 ¿Ahora no son las campanitas que le aparecen ahí? En la parte de su teléfono, ahí le da clic en las campanitas para poder recibir siempre nuestro contenido en primer lugar. Mi nombre es Saúl Montes. En nombre de toda esta simpotada que hacemos, bien solo queremos desearles felices fiestas de agosto acá en San Salvador. y si ustedes están en Estados Unidos pues decirles que aquí los esperan siempre unas deliciosas pupusitas revueltas de queso, de ayote mire de mora, de un montón de chipilín aquí hay pupusas de todo lo que usted se pueda imaginar así que vénganse cuando pueda que vamos a estarles sirviendo acá en El Salvador como su familia, como sus hermanos cercanos también ya no son lejanos sino que somos cercanos gracias a Dios así que un abrazo de parte de todo el equipo desde un solo de su servidor Saúl Montes abrazos llenos de muchas pupusas y les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen el botoncito de las notificaciones dejen sus comentarios si les encantan y les gustan los videos que hacemos para ustedes nos vemos pues hasta la próxima esto es la plataforma de un solo abrazo lleno de muchas pupusas hasta la próxima no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!